El Palacio de Gobierno El Palacio de Gobierno En esta misma entrevista, Ochoa Reza explicó que su partido aprobó. Esta mañana se localizaron los cuerpos sin vida de cuatro presuntos asaltantes. En Guerrero se informó que eran militares los dos sujetos encontrados sin vida anoche en la salida del maxitúnel en Acapulco. Llamado a Rusell, presunto jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, fue detenido en Culiacán. La Armada de México informó que el pasado 28 de octubre fue detenido aquí en la Ciudad de México. Elementos de la Procuraduría Capitalina detuvieron a un hombre. Regresamos a Culiacán, Sinaloa. Desde hace varias semanas se ha incrementado hasta en un 75% los robos. Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, dijo esta mañana en Despierta con la... Alcaldes de Veracruz denunciaron que Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, desvió los recursos asignados a los municipios. Oigan y el viernes, Denise Merker presentó en su programa 10 en punto, la historia de un municipio diferente, en donde precisamente la diferencia es la gente que vive en paz. La Procuraduría de Justicia del Estado de México inició una investigación por el... En Jalisco, trabajadores de hospitales civiles de Guadalajara marcharon para exigir recursos. Oigan, lo invito a que nos siga en nuestras redes sociales, ahí encontrará noticias, videos en vivo. Vamos con la información del mundo. En Italia ya son más de 15 mil las personas damnificadas por el... Y en una breve ceremonia, Mariano Rajoy juró este día como nuevo presidente del gobierno español. Vamos con los números de este lunes. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó la jornada sin cambio porcentual. El índice de precios y cotizaciones se cerró en 48 mil 9 unidades. En Estados Unidos, Wall Street concluyó con números negativos. El índice Dow Jones perdió 0.10% para cerrar en 18 mil 142 unidades. Por su parte, el Nasdaq tuvo un ligero retroceso de 0.02% para concluir la jornada en 5 mil 189 unidades. El dólar en ventanillas bancarias de la Ciudad de México se cotizó en promedio en 18 pesos con 40 centavos a la compra y en 19 pesos con 15 centavos a la compra. El Inegi presentó su estimación oportuna del Producto Interno Bruto de México apunta a un crecimiento del 1%. La Comisión Federal de Electricidad informó que a partir de mañana... Es un momento de hacer una breve pausa, pero al volver las actividades... Oigan, y nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Esto es Foro TV, no le cambien. En Querétaro se difundió el video de una golpiza de la que fue... Y por estos hechos, agentes de la Policía de Investigación, la cadrina más grande del mundo se encuentra en el Ayuntamiento de Saplot. Y me enlazo con Adriana Balazis a Pazcuaro, Michoacán. Oiga, cerca de 250 mil personas asistieron al primer desfile magno por el Día de Muertos que se realizó este fin de semana en la Ciudad de México. Bueno, y en el Zócalo de la Ciudad de México se instaló la ofrenda monumental con motivo... Y la noche de los muertos en bicicleta realizada también aquí en la... Y ahora vamos a Pazcuaro, Michoacán, donde está todo listo ya para las celebraciones del Día de Muertos. Allá está mi compañera Adriana Balazis, a quien saludo con mucho gusto. Muy buenas noches, Adriana. Adelante. División de altares en el ex convento de San Pablo con motivo precisamente de... En Chiapas, una de las tradiciones más arraigadas durante el Día de Muertos. Ojo, el próximo miércoles 2 de noviembre, las instituciones bancarias... Bueno, cambiamos de tema. En Michoacán se reportó una fuerte granizada. Ocurrió precisamente en la carretera Pazcuaro. Y ahora nos vamos hasta Oaxaca para conocer cómo van las celebraciones por allá porque conmemoran también el Día de los Muertos. Jorge Morales nos tiene el reporte. Adelante. Bueno, y vámonos a más información porque en Villavictoria, Estado de México, el presidente Enrique Peña... Oigan, y una jueza de control con sede en Almoloya de... Oigan, y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí en... Y no solo allá, aquí en la Ciudad de México también se registró una importante lluvia con caída. Pero con el pronóstico del tiempo ya está aquí Maite Carranco. Adelante. Muy buenas noches. Es momento de echar un vistazo a las calles de la Ciudad de México con Alejandra Guayo, que nos tiene información. Muy buenas noches. Ale, adelante. Hola, Jill. Muy buenas noches. Y ahora vamos con Enrique Martínez con más información desde las calles de la Ciudad. Enrique, muy buenas noches. Adelante. Gracias, Jill. Buenas noches. Gusto en saludar. Vamos con la información de ciencia y tecnología. Uber podría contar con un novedoso servicio de transportación aérea en zonas urbanas a través de un documento. Y Facebook se unió a la celebración de Halloween o el Día de las Brujas, permitió un par de cambios en su plataforma para alentar a celebrar a sus... Y Google sigue con buenas noticias en materia económica al hacer el balance del tercer trimestre de 2016, el Hope Day. Y en la probadita de esta noche, senderistas tienen un encuentro cercano con un oso grizzly. Y lo graban. Oigan, en Villa Victoria, Estado de México, el presidente Enrique Peña Nieto entregó instalaciones deportivas. Ahí habló de los eventos que han ayudado a promover a México. Y esta noche, el programa Alebrijes, Águila o Sol presentará... La entrevista completa la podrá ver esta noche a las 11.30 por las estrellas. Oiga, una pareja de viudos le dio una nueva oportunidad al amor, contrajo matrimonio en Actopan, Veracruz. Esta es su historia. Hasta aquí la información. Yo soy Diana Bucetich y continúo con la programación de Foro TV, enseguida a las 3 con Ana Paula Ordórica. Gracias, buenas tardes y feliz inicio de semana. Y esto fue todo por hoy. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Gracias, Maite. Ya estamos solitas otra vez. Lo dejo con Genaro Lozano en Foro Global. Nos vemos mañana a 7.30 de la noche aquí por Foro TV. Muy buenas noches.